Estamos alargando la temporada de gimnasia deportiva con los profesores que son de Coronda, que ya van a estar presentándose. Y bueno, yo como presidente, bueno, agradecerles a ellos por la disponibilidad de venir a Progresita a trabajar. Y bueno, empezar un año que, bueno, vemos cómo vendrá. Y bueno, los invitamos a todos para que ya se acerquen al club y quieran participar de esta disciplina. Ya el año pasado había sido una apuesta importante con la incorporación de todos los materiales, así que este año ya estaban preparados para continuar y para siempre mejorar. Sí, yo creo que fue una apuesta el año pasado, ya había hecho una gran inversión el año pasado. Este año, si habrá que hacerla, haremos otra más. La idea del club es subir esta disciplina a su paso y como podamos. Y bueno, la verdad es con placer a la gente que por ahí nos ha pedido que sigamos. Y bueno, la idea es ponerle pilas y onda. Y bueno, por eso Fabio y otras chicas van a estar acomodando los días, los horarios, mejor atención. Bueno, todas las consultas lo estamos esperando. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en principio, presentarse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fabio Muratore, bueno, vengo de la ciudad de Coronda. Y bueno, y Mariana Vallejos que vive en Sauce, pero que juntos estamos trabajando de hace años con la gimnasia artística. Y bueno, la verdad que un lindo desafío. En principio, el profe que estaba trabajando acá, que ya veníamos entrenando algunas veces juntos, nos preguntó porque tenía otras actividades. Vinimos, la verdad que nos gustó mucho el lugar y aparte fuimos bien recibidos acá en el club. Bueno, la verdad que un salón muy lindo para dar. Y bueno, con esto de la gimnasia deportiva que está creciendo en toda la región, en la provincia y en nuestro país también. Desde el Olímpico de acá de la ciudad de San Jorge. Bueno, desde ahí fue un puntapié grande. Bueno, con Mariana somos ex gimnastas. Y bueno, nos interesó y bueno, a lo largo de este año vamos a hacer lo mejor posible porque es como nos gusta trabajar. Está justamente quienes pueden participar, para quienes justamente, en cuanto a edades y demás, a quienes se pueden formar parte de la gimnasia que en Unión Progresista. Bueno, nosotros es una disciplina que vamos a trabajar tanto nenas como varones. Arrancamos desde los tres años y es en adelante, generalmente es hasta la edad de la preadolescencia. Pero si llegan a venir adolescentes, adultos, lo que sea, bueno, se irá viendo con nuevos horarios, ¿no? Pero la idea es arrancar de los tres años, donde tenemos un horario de cinco y media de la tarde los lunes y miércoles, hasta las seis y media. Y bueno, los de seis años en adelante ya entrenan una hora y media lunes y miércoles de seis y media de la tarde. A ocho, a ocho horas. La idea es la iniciación, la idea es mostrarles de qué se trata la disciplina. O bueno, aquellos que ya vengan de años anteriores, formando parte de la gimnasia, también seguir instruyéndolo y seguir enseñándole. Sí, en principio nosotros queremos armar una escuelita donde tenga mucha cantidad de chicos, donde la base sea grande, para que después, por supuesto, se pueda elegir, para que el día de mañana, si hay chicos que quieran competir. No obstante, sabemos que el club venía compitiendo con algunos gimnastas. Y bueno, nosotros venimos de la competencia, nos encanta competir, así que esperamos que si no es este año, ya para el año que viene, el Club Unión Progresista pueda tener chicos en la Federación Santa Fecina. Conocemos a algunos chicos que competían porque entrenábamos juntos, así que la idea de este año es escuelita. Pero bueno, si llega a venir algún chico que quiera competir, lo hablaríamos con la gente del club y a nosotros nos encanta la competencia, así que le damos para adelante. Bueno, la idea es que se sumen también un poco, más que nada, lo antes posible desde el comienzo, o van a tener abiertas siempre las inscripciones para aquel o aquella indecisa que quiera sumarse a lo largo de estas próximas semanas. No, a lo largo del año se pueden ir sumando, si bien ahora vamos a alargar algunos volantes en la escuela, se estuvo avisando a los chicos de años anteriores por mensaje, pero después también va a haber distintas actividades dentro de la deportiva, vamos a traer un encuentro que ya está desde el año pasado para hacerse acá en San Carlos Sur, y bueno, este año sí o sí va a haber un encuentro dentro del club, y después hay otras actividades como pijamadas, como torneos internos, como cosas al aire libre, no sé, entrenamiento, entrenamiento con otras escuelas de gimnasia deportiva, y por supuesto salida a otros torneitos y encuentros dentro de la región. Así que que se sumen todos, reiteramos la invitación. Que se sumen todos los lunes y miércoles a partir de las 5 y media para los chiquitos de 3 a 5 años, y de 6 años en adelante, de 18.30 a 20 horas, así que los esperamos con la profesora Mariana Vallejo, acá en Unión Progresista, y bueno, sobre todo para que los chicos se motiven, se diviertan, y lo más importante, que salgan de la calle y hagan una actividad deportiva. Exactamente. Sergio, la verdad que es muy interesante lo que ha propuesto el PROC. Sí, no, la verdad que sí, de nuestra parte, como el año pasado ya lo habíamos anticipado, estamos tratando de mejorar en toda la disciplina, esta es una más la que tenemos, también quiero destacar la predisposición de los dos chicos, tanto de Fabio como de la otra chica, bueno, la verdad que yo me siento muy contento, y por otra parte también quiero destacar que el costo va a ser de 600 pesos, de la cual ahí está incluido los 100 pesos en cuota de socios, así que es para qué, porque lo primero que van a preguntar es eso, la realidad es, como decía Fabio, es armar una escuela, como el fútbol, como todo, y después van ahí viendo selecciones y se van manejando como todo tipo de disciplina, de mi parte agradecerlo a ellos, y bueno, también quiero agradecer a todo el pueblo que hemos cumplido año el lunes, 98 años, estamos muy cerca los 100, así que también ya que tengo la cámara voy a aprovechar a agradecer a toda la gente que me ha llamado, y bueno, y lo invito para el sábado 16, que va a ser un baile con entrada libre, y ya la vamos a estar informando para toda la gente, ¿no? Exacto, la escena, bueno, de aniversario va a ser ese día, pero qué lindo cumplirlo con este primer día hábil de la semana, con chicos en el club. Exacto, con chicos en el club, también están todas las otras disciplinas full, pero bueno, yo creo que Fabio ha dicho grandes cosas importantes, no pretendemos subir rápido, sino pretendemos hacer una escuela que nos tiene en la calle, que los chicos elijan la disciplina que les guste, y bueno, nosotros tenemos la puerta abierta para que lo disfruten y aprendan, y por lo menos se diviertan haciendo una disciplina, que es lo más importante.